Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Que tu caret desaparezca Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras, se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Tus ojos por mí Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Que tu caret desaparezca Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras, se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Tus ojos por mí Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que ve el sol, prefiero escuchar tu voz